Hola chicas, buenas tardes. Almudena, Conchi, Leyas, Chedes, buenas a todas. Creo que más o menos tengo bien enfocado. Lice. L'Arpinar, M. Poches, buenas a todas. Eh, Jordi, me ha olvidado una cosa. Coca-Cola. No, el vaso está allí. Ay. De Corquina, Sánchez y Queardía, Duenas, Redondo, Ruzo, Reubac. Hola a todas. Coisas de Fafa. Hola a todas. Venga, vamos a ir empezando, ¿vale? Mirad, lo primero que voy a hacer, coger Taki Glue. No, que ronco en Coca-Cola. Sí, ronco en Coca-Cola. Venga. Lo he puesto en un cacharrito y con un rodillo vamos a ir aplicando pegamento en el soporte. A ver, que yo lo tengo recto para que vosotras lo veáis, pero a mí me va a faltar para trabajar así. A ver, que yo lo tengo recto para que vosotras lo veáis, pero a mí me va a faltar para trabajar así. Vale, veis, Taki, o sea, cola blanca aplicada con rodillo. Venga, esto al agua y el Taki luego lo recupero porque como siempre me paso a tres pueblos. A ver, ¿dónde lo dejo? Vale, mirad, chicas, una vez que tenemos el Taki puesto, vamos a coger, yo voy a utilizar el color mineral, ¿vale? Pero podéis utilizar cualquier tipo blanco antiguo, una antelina, cualquier blanco roto, blanco antiguo, un color cremita clarito, el que queráis, ¿vale? Y vamos a utilizar una esponjita. Y vamos a ir aplicando la pintura, a ver, mojo, descargo y le vamos poniendo a golpecitos. Tampoco hace falta que lo cubra todo, ¿vale? Sin secar la cola, con la cola mojada. ¿Lo veis bien? No, yo creo que sí, que está bien cuadrado. Voy a echar un poco más de pintura. Ya empezamos. ¡Hola, housey! A mí nunca me dice hola, guapo. Mira, Jordi, ¿qué dice? Le da envidia a Cochina. Que a mí me digas... Bueno, lo dirá en general, hola, guapas. Vale, venga. Una vez que tenemos la pintura puesta, con la esponjita vamos a coger el color Oxford de la línea de Hausa. También nos echamos un poquito y la vamos a aplicar con rodillo. ¡Hola, madre! Todo esto sin dejar secar nada. Como veis lo estoy haciendo todo en húmedo, ¿vale? Húmedo sobre húmedo. Voy a echar un poco más de pintura. Y ahora viene cuando me pongo de pie. Vale, vamos a ir dejando pasar el rodillo, pero sin taparlo del todo, ¿vale? Así, como unas líneas. Voy a pasarle un poquito más ahí. Vale, y ahora una vez lo tenemos así, ahora sí vamos a secar. Recordar, primer paso, el taquiglú puesto con rodillo, ¿vale? Sin dejar secar el pegamento, con esponjita ponemos, ya os digo, un color mineral, el antelina, cualquier blanco roto, blanco antiguo, un blanco clarito, vamos. O un cremita clarito. Y otra vez, sin dejar secar, el color Oxford también puesto a rodillo por encima. Una cola blanca. Cualquier cola blanca, ¿vale? Yo uso Kaki, pero que cualquier cola blanca sirve. Vamos a Kaki, este lo que va a picar. Ya me estoy bebiendo toda cola de la funda hoy. A ver, este lo que va a picar. ¿Qué está tomando gin, Tony, hasta ahora? ¡Causa! Aún me quedan caracoles. A mí es que me funden poco. Te digo, me dice, pues mándame para acá. Ya respondí, que cualquier cola blanca. Yo uso Kaki, pero podéis usar cualquier cola blanca. Una cola blanca que está aquí por el carpintero. Pero... La rosa miguelas vivo a veces acondidas. No es que está tan de esas que me gustan del noche. ¡Causa! 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 ¿El qué? ¿Qué diferencia hay entre el Tami y una cola blanca? ¿El Tami no? ¿El Taki? ¿Y una cola blanca? Pues en principio ninguna. ¡Causa! Al menos que yo sepa. ¡Causa! 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 Gracias. 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 Vale, una vez lo tenemos sequito, a ver, ¿por qué el pegamento? Porque nos hace un leve craquelado, ¿vale? A ver si lo veis ahí. A más cantidad de pegamento, más grande os va a hacer el craquelado. A menos cantidad de pegamento, el craquelado es más chiquitito. ¿Vale? ¿Lo veis ahí, no? Vale, ahora vamos a pasarle una lija suadita. Estos conchones no me importan para nada, ¿vale? Ya me van bien. Vale, una vez lo tenemos, le quitamos el polvo del lijado. Vale, y ahora vamos a ponerle una manita. Mira, ¿dónde andarás? Pero si lo tenías un rato. ¡Ay! Mira, ¿dónde andará? Mira ahora dónde lo tengo. Digo, ¿dónde andará? A ver. Vale, a ver, voy a cogerme otra bandejita. Ay, no hace falta bandejita para esto. Se me va la olla. Vale, y vamos a coger... Una paletina. ¿Y qué he hecho con la ancha? Si me la he lavado y me la he bajado. Vale. Y le echamos una manita de barniz por encima. ¡Carmela! Vaya dos. Vaya dos. Vaya dos. Ahora cuando termine el directo la llama. No, que yo me he llamado antes. Cuando termine el directo la Silvia se va a ver si descansa un rato. Lo que... Llevo unos días que esto es... Ahora te tengo que ver una serie. Llevo unos días que esto es... Vamos. Que ya ni dormir. Vale. Vamos a volver a secar. Ahí me forno. Vamos. Vamos a volver a secar. Una jardinera. Y ahora estamos trabajando la parte de atrás, porque la de delante ya la tengo hecha. Entonces, para enseñaros la técnica que he utilizado delante, para parte de que llevo una lámina adhesiva, con ver la trasera, ya vais servidas. Vale, venga, ahora, Betumé, color Mogami. La esponja que esté un poquito hidratada en agua, o sea, la mojamos en agua, pero escurrimos bien. Le quitamos bien el exceso de agua. Y ahora nos vamos al Mogami. Y se lo pasamos por encima. Vale, y ahora toallita húmeda detrás. Por eso le hemos puesto la capa de barniz, ¿vale? Para poder retirar. Si no, retiramos poco o nada. Vale, voy a echarme un poquito más. Vale, y volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? Extendemos hacia abajo. Y vamos estirando. Ah, Julia, espera. Sí, yo ya los conozco desde el año pasado. De la feria de Bilbao, me parece que viene de Mallorca, ¿puede ser? No me hagáis mucho caso que yo tengo memoria PC, ya lo sabéis. Y la que no lo sepa ya lo aviso. Vale. Venga, cogemos la tallita. Mira que eres chungo, ¿eh, tío? Dice que lo vais a conocer en carne y hueso. Que bueno, cae más bien en carnes. Dice que lo voy a hacer. Te preguntan, ¿qué es eso? ¿Café, patina o aquí? El Betume Colors es una patina. Vale. Vamos a secar otra vez. Ya sabéis que me paso más rato secando que pintando. La DOB esté haciendo cosas mal. Así que no sabéis que 5 minutos asiento. title y no lo少as. Decirlo sinle. Este video, Infermoll optimisticos, ¿Puedo usar el craquelador antes de poner el color blanco? ¿Eh? Te preguntan que se usa el craquelador antes de poner el color blanco He usado cola blanca Porque yo quiero un craquelado muy discreto que esté ahí pero que no esté ahí ¿Vale? Simplemente que forme parte del fondo Contra más pegamento Chase se os puede abrir unas grietas Vamos, sin exagerar, así de gordas ¿Vale? Yo como lo he echado con rodillo Que queda más extendido Pues el craquelado es chiquitito Vale Ya tenemos esto seco también Ahora vamos a trabajar con esta plantilla ¿Vale? Yo es que la he utilizado para hacer la parte de adelante Entonces me voy a poner un poquito de spray Porque en este caso no me interesa que se me muerba Aireamos la plantilla Otra vez con el lotero Madre de Dios ¿Te ha traumatizado o algo este hombre a ti? ¿Por qué así nos ha traumatizado? Jordi Casi nos mata Venga Fijo un poquito ahí la plantilla Y ahora vamos a trabajar con los colores de óxido Os explico Tenemos el siena Tenemos el color vengue Tenemos un siena Y tenemos el teja que anda por aquí también Vale El vengue El teja Y el siena ¿Vale? Con ello hacemos una imitación a óxido Aquí tengo De los tres colores Que he usado En la parte de adelante La cámara quiere que Lo del lotero no lo sé Cuenta Jordi No No cuentes Vale Vamos mojando Mirad Marrón Un poquito de teja Descargamos ahí Un poquito de el siena Que se nos entremezcle un poco Los tres colores ¿Vale? Descargamos bien Vale Ay, me ha caído boca arriba Si llega a caer boca abajo La que lío es chica Vale Y le vamos pasando Levemente Por nuestra plantilla Te preguntan ¿Qué chula es la extensión? ¿Cuál es? Pues uno nuevo Ahora os digo la referencia Si soy capaz de verla 24-60 Si no me equivoco Lo tenéis en las novedades Este para hacer fondos Súper chulo Vale Seguimos con El óxido Y vamos dando Como a golpecitos ¿Vale? Si en alguna zona Queremos meter Por ejemplo Un color más oscuro Pues ya Vamos matizando También por zonas ¿Vale? O más el color teja Por ejemplo Pues lo mismo Mojamos Descargamos Y en alguna zona Pues le metemos Podemos ir entremezclando Los tres colores Lise ¿Sabes que no te sale Hasta la huerta De Bilbao ¿Verdad? Porque lo he anunciado Por activa Y por pasiva Bueno Bueno Con Lise Me refiero a todas Ya anuncié Que sacaba pedidos Hasta el miércoles Hasta el miércoles ¿Vale? Que sacaba pedidos Hasta el miércoles Aún así He estado sacando pedidos Hasta ayer A pesar de que puse el miércoles Porque parece que es decir Que me voy de feria Y que Hasta la huerta No hay pedidos Y se ponen todas de acuerdo Vale, vale Que digo Es que lo había comentado Bueno Que lo he dicho Repetidas ocasiones Pero digo Porque ya solo me queda Hoy El sábado y el domingo Para preparar la feria Para mí O sea Para cortar Todo lo que me tengo que llevar Así que Ya Inviable Hola Ana Ana ¿Cómo van los talleres? Mañana haremos Un directo Ana y yo Compartidos Que hemos Estamos haciendo Preparando talleres También nuevos Para ampliar la oferta De talleres En Bilbao ¿Vale? Y mañana haremos Un directo Enseñando Bueno Mostrándoos Entonces Lo que aún no se labora Lo tenemos que hablar con Ana En todo caso Haremos un cartelito Y lo pondremos ¿Vale? No puedo con mi vida No tienes claridad Que no puedes con tu vida La que no puedes con su vida Soy yo Que ya ni dormir Ahora sí Que ya es cierto Que ya ni dormir Bueno Voy a levantar aquí Y vamos a empalmarle Aquí ¿Vale? Son este tipo de plantillas Que tienen Continuidad A ver Tiene continuidad Si la Si la centro ¿Vale? Como no la centre Mal vamos Ahí va ¿Por qué? Porque está hablando Solo de empalmar Ah Y tú no sé Para soltar A ver Meno más que le he puesto Adhesivo Y ya se levanta Bueno Tampoco me interesa Que quede Muy marcado Porque de todas maneras Ahora voy a lijar Vale Venga Ahí tenemos ¿Vale? Dejo la plantilla Aparte Ahora cuando eso Me la Me la limpiaré Me dejo esto De aquí aparte También Y vamos a secar Vuelta 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 Gracias. Gracias. Vale, una vez sequito, le damos a la lija. Si queréis desgastar más, pues una lija más gordita, ¿vale? Yo le estaba pasando con una lija normal, pero si en alguna zona, ¿veis? Quiero desgastar más, pues una lija más gordita, y desgastamos más. En algunas zonas, ¿vale? No os paséis también en todo. ¡Vamos! 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 Ahora le pasamos una toallita ¿Veis el cambio de color que hace de una zona a la otra? Eso es por el polvito, ¿vale? Que suelta la lija, mirad. Vale. 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 Voy a secar un poquito. ¡Vamos! y ahora vamos a ponerle mixtión vale tengo mixtión del normal una esponja de estas tipo marina vale mojamos en el mixtión descargamos y le vamos picoteando porque se mueve la mesa vale venga y ahora con este resto que me queda por aquí le voy a pasar a estos cantitos tampoco hace falta que sea por todo solamente son detalles a ver dónde lo muevo ahí ya sé que ahora mismo no veis nada pero darme un momento si no no puedo hacer esto vale esto al agua esto aparte y volvemos a ponerlo boca abajo y me lo voy a dejar en un ladito para que se vaya poniendo mordiente venga ahí lo dejamos vale mirar vamos a coger esta silueta y un sello bajo relieve que he hecho nuevo esta mañana expresamente para este proyecto que me he iluminado ya sabéis que yo funciono así bueno eso contando que encuentre donde lo he dejado aquí vale lo veis del derecho porque obviamente la cámara está en espejo vale claro porque está en espejo vale entonces con este sello de bajo relieve y pastadas me he hecho esta etiqueta a ver veis aquí sí que la veis ya del revés porque está lo que os digo en espejo yo lo veo bien vosotros lo veis del revés el sello yo lo veo del revés y vosotros lo veis lo veis bien vale entonces esto por un lado y la palabra de sweet home por otro vamos a coger la misma pintura que estaba utilizando antes el mineral y le vamos a pasar por encima de la silueta vale Vale, venga Que no me entraba la table Que no me entraba la table Y la estaba poniendo del revés Si es que ya os digo que A estas fechas ya No me da el cerebro para más Mi cerebro ya ha tocado Ha tocado fondo Venga, esto para acá Vamos a secar Voy a secar pero solo un poco Porque le voy a poner un poco del betumé Y quiero que matice Ahí un poquito Entonces Vuelvo a coger el betumé Descargo bien Y solamente hago Una parte de la palabreja Digamos Vale Esta parte otra vez Vale Ahí la tengo, ¿vale? Ahora con mucho cuidadito Que esta silueta es delicada Le pasamos un poquito la lija Por encima Vale Pero ya os digo Delicadamente Que esta silueta es delicadita Por el diseño me refiero No por otra cosa, ¿vale? ¿Veis? Mi hijo ha sido un poquito Y desgasto un poco Vale Quito el polvete Y me la voy a dejar Aquí aparte Luego más Más tarde La barnizaré Y la pegaré Venga Ahora vamos a ir trabajando Con el sello El sello todavía lo tengo Un poquito húmedo ¿Vale? Veis que todavía Está flexible Porque lo hice Hace un par de horitas Entonces Lo voy a secar un pelín más Y vamos a decorarlo un poquito Y vamos a ir Vale, lo seco un poquito porque ahora voy a echarle agua, ¿vale? Simplemente le voy a echar esencia vintage, si la veo por aquí, entre tanto boterío que tengo, le vamos a poner por alguna zona esencia vintage y de las virutas, como estamos trabajando con los tonos azules, voy a utilizar el azulón, ¿vale? Le voy a poner también por aquí por las florecitas y en alguna zona, recordad que poquitas cantidades, ¿vale? Que esto mancha mucho, podéis retirar con toallita húmeda si veis que nos pasamos. El azul, recordad que parte de azul lleva también un poco de morado, lleva un poco de lila. Vale, venga, voy a secar. Y a ver, con un pincelito, mirad de esto que tengo, por ejemplo, por aquí, le vamos a ir pasando también un poco a estos cantos. Dicen, con las mezclas. Con las mezclas. Sí, recordad que las virutas no son colores planos, ¿vale? Por ejemplo, el azul lleva también algo de morado. La Carmela dice a Jordi, pues sí, que la voy a llamar. Se me ha olvidado decirle algo que me tiene que llevar. Pues no me llames que no te lo voy a coger. Ya te lo aviso. El que avisa no es traidor. Venga, vamos a secar. Ya me la, Carmela, que quiero ver una película. No, que la que quiere ver película soy yo. Y llevo unos días que no veo nada. Es sentarme en el sofá y ya estoy dormida. Del cansancio que llevo encima, sin que no puede ser. Pero sea la hora que sea, ¿eh? Da igual. Da exactamente igual la hora que sea. No, que la hora que sea. No, que la hora que sea. No, que la hora que sea. Bueno, más o menos está seco Ahora volvemos a utilizar la lija Pero vuelvo a repetir lo mismo El sello está húmedo aún O sea, o lo dejáis secar bien O lo hacéis muy delicadamente Simplemente quiero Sacar algunas zonas blancas Para que tenga como más luz O sea, que hay que hacerlo Con cuidadito, más que nada porque está mojado El sello, ¿vale? Sigla. 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 ¿Veis? Delicado. Simplemente para resaltar zonas de luz, ¿vale? De la propia pasta. Mirad qué bonita queda con las flores arriba. Si queréis, luego, obviamente, podéis también pasarle alguna cera, ¿vale? ¿Veis? Vale. ¿El que no se me ocurra? ¿No cogele el teléfono? Ya se lo he avisado. El que avisa no es traidor. Ahí. Vale. A ver, si encuentro lo que quiero. Vale. Cera color perla. A ver, lo voy a hacer a pincel seco. Estoy un poco fuera de cámara. Estoy un poco fuera de cámara, pues sí, estoy bien. Tengo que estar enseñando el sello ahora. Sí, por eso. Claro, lo otro lo tengo, el mixtío lo tengo secando, lo tengo aparte. Pero lo que estoy enseñando ahora, que es el... El... El sello, lo tengo bien. Bueno, o al menos yo lo veo bien. A ver... Un pincelito... Un pincelito... Bueno, dices, ahora sí, yo que estaba en el culete. Vale. Cogemos un pincel de estos para hacer pincel seco. Descargamos. Y le pasamos un poquito. Carmela, has perdido tu oportunidad cuando me echamos guantes. Vale, así le estamos dando también un poquito más de luz. Y estamos haciéndolo un poquito como más metalizado, más perlado, ¿vale? Te pregunto a qué le has echado ahora. Dora, color perla. El color perla. Esto es para resaltar y que quede como más metalizado lo que le hemos lijado para que saliera el blanquito. ¿Vale? Y nos quede más mono. ¿Vale? Venga, nos lo dejamos aquí aparte también. Y desde eso nada. Que se te ha olvidado dos cosas muy importantes. Bueno, pues que me mande un guase cuando quiera lo leeré. Leche, con no dejarme ver ni un triste capítulo. Y cuando me pongo a ver el capítulo estoy tan cansada que me duermo. Y me tiro para ver el mismo capítulo una semana. Bueno, pues hoy que no te vayas. Has perdido tu oportunidad este mediodía. Venga, vamos para allá. Volvemos a centrar aquí. ¿Lo veis centradito? ¿Sí, no? Venga. ¿Y para qué me voy a mover yo pudiendo moverse el soporte? A ver. A ver, esto fuera. Fuera del enfoque. No, no estoy fuera del enfoque, coño, estoy bien. Sí, ahora sí. Vale, cogemos un poco de foil color oro. Yo estoy utilizando el oro, ¿vale? Perfectamente podéis utilizar el cobre, el plata, cada uno el que quiera. Vamos poniendo y con una espátula. A ver, lo de la espátula es opcional, ¿vale? Contra más dorado, ¿queréis que salga? Espátula. Contra menos dorado, ¿queréis? Sin espátula. Es una jardinera, pero lo puedes usar pues para lo que te dé la gana, para poner botes de, por ejemplo, en el baño, para poner botes, por ejemplo, en la cocina. Yo lo he pensado como jardinera, pero no deja de ser un soporte que puedes aplicar a un montón de cosas. Imaginaros que en vez de poner plantitas ahí, pues ponéis botecitos del baño, ponéis botecitos de la cocina. Que no me llama nunca, dice. Y cuando me llama me tiene una hora. Y eso como poco. Que dice que no me llama nunca, huevona. Porque el teléfono no te va bien, que si no... Mira, te haré más caso a las 4 de la mañana que a según qué hora. Como a las 4 de la mañana estoy trabajando. Estoy como The Walking Dead. Que no hay manera de ver... De ver los episodios. Vale. Alá, ahí va. Hay trozos que sí, trozos que no, ¿vale? Que no se lo he hecho todo... ¿Lo veis, no? Trozos que sí, trozos que no. Que no está todo uniforme. Vale. Ahora que... Goma la K. ¿Esto blanco qué es? Ah, que la K y el pegamento. Porque ya sabéis, el mixtión es pegajoso, ¿vale? Entonces, una. El mixtión, que lo he explicado 20 veces, pero aún así me siguen preguntando. Perdón, el mixtión, la goma la K. Uno, nos sirve de imprimación para la madera. Dos, nos sirve para proteger todo lo que es el foil, el pan de plata, todas estas cosas. Tres, nos sirve para evitar que quede enganchoso y si utilizáis la goma laca indiana, solo la indiana, también nos sirve como mixtión. Mixtión, lo podéis utilizar también como mixtión. Vale, me voy a echar ahí un poquito de goma laca. Yo ya la uso en envases industriales. Este lo tengo que subir a la web de 250 gramos. No es el bote pequeño, es mirar. O sea, más de un palmo. Vale. Utilizamos mis paletinas, que ya sabéis que siempre tengo las mismas lleno de alcohol. Y le vamos a... No, ahora estoy con la de Fer de Gualquitea, que ya la había visto hasta la temporada 5, me parece. Pero ahora me las empecé otra vez y ahora que van por las 6, ¿no? Guau, guau, eso no lo han hecho con trato fijo. Guau, guau, guau. Vale, venga. Le damos bien de mixtión. Ay, de mixtión, madre mía. Cómo está el panorama. De goma laca. Vale. Y esta parte de aquí, recordad que había puesto también algo de... De mixtión por aquí, le vamos a ir poniendo también por aquí un poco. Aunque esta hoja ya... Esta hoja ya no hace nada. Corto otro trocito. ¿Se las duermen todas? Sí, me las duermo todas. Mira, para ver... Estoy también con las de After, ¿vale? Con las películas de After. Sacaron la quinta parte. La quinta o la cuarta? La quinta, ¿no, Jordi? Bueno, yo me había visto todas. Pero soy de las que cuando veo una película o que sea... Yo que sé, cualquier parte, ¿vale? Y... Y sacan una nueva, pues me gusta verlas todas seguidas. Pues hasta que he llegado a la última parte de After, no sé si ha pasado un mes. Digo, al final no la acabo. Al final no la acabo. No. Ah, que lo están preguntando de verdad. Vale. Ahora te lo digo. Hace treinta y... Treinta y... Treinta y cinco, creo. Ahora os lo mido. Treinta y cinco por veinti no sé cuánto. Ahora os lo mido. Es que como Jordi siempre me toma el pelo, pues ya no... Ya no lo creo. Es que me gustan las cosas a lo grande. Vale. Venga. No sé si ahora veis mucho, pero bueno, que le estoy poniendo foil a los tantitos, ¿vale? Que no estoy haciéndole ninguna historia más. A ver. Esto para acá. A ver si lo puedo medir. Sin cagarla mucho. A ver, ¿dónde tengo? Aquí. Creo recordar que eran treinta y cinco por... A ver. Vale. Treinta y... Cuatro y medio. Bueno, un poquito más de treinta y cuatro y medio. Treinta y cuatro y medio. Por diecinueve y medio. Por ocho y medio. Por ocho y medio. ¿Veis cómo la cosa iba por ahí? Venga, voy a secar. A ver, la goma en la caca ha sobrado. Ha dicho de Asia, de África. De que te ríe. Venga, aquí también le echamos un poquito de... De la goma laca para que no quede pegajoso, ¿vale? Hasta estos bordecitos de aquí. 18,7 en la calle. Vale, venga. La paletina, el alcohol. La goma laca que ha quedado. Al bote otra vez. Vale. Limpio la boquilla. La goma laca se engancha, ¿vale? Limpiar siempre también las boquillas. Porque si no, intentaréis abrirlo y no podréis. Si no, tiene que venir Jordi con las tenazas, forzar los envases y liarla de Dios. Vale. Vamos a ir secando. Vamos a ir secando. Teng cuanto a horita que tiene enfermedades. Hola Silvia Yo ya me pierdo con los dos días del directo ¿A qué te refieres? La semana que viene Sí que no habrá ninguno Bueno, habrá desde la feria ¿Vale? Pero no haciendo proyectos Habrá directos Pero desde la feria Para que marujeéis un poco ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¡Gracias! 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 Ahora no veis nada, veis solo el culo, ¿vale? Bueno, en Facebook veis solo la trasera En Instagram solo veis la parte de arriba ¡Gracias! Bueno Medio, medio, ¿vale? Venga, ahora una vez lo tenemos así Yo tenía por aquí A ver, voy a ir sacando esponjas y bandejas porque Si no es que no encuentro nada Venga, esto para acá, esto para acá Esta para acá A la basura todas Esto buscaba yo ¿Os acordáis que el otro día recorté el trozo de Este pincel al agua también Esta esponja al agua también ¿El qué? ¿El qué? No, pues ahora hago uno por Instagram y uno por YouTube Y uno por Bluetooth Por YouTube Vale, mojamos la cera Descargamos un poquito Y ahora a meterle betume Este ya os digo que está bastante sequito porque encima lo corté y lo tengo como lo tengo Recordar que esto es una cera Lo cual quiere decir que si os pasáis de color Con la cera transparente podéis retirarle ¿Vale? Buenas Buenas Buen día Buen día Que lo hemos mirado por Google Bueno, por el traductor Porque Como yo estaré de poli contigo si me entero bien Y si no, también Si de poli no, si hasta todo lo que pilla ¿El qué? La Carmela que dice que está desconectada Pues lo adoro de eso Y digo Pues arriba Todavía tienes que estar desconectada Y me dice Pues muy bien Yo estaré de poli De poli no De poli no De poli está Jordi Tú a vender y a vigilar Bueno, y a vigilar también, claro Claro Y ya le paso que Agarre todo Hasta lo que tengamos que vender La sirve a la caja Que para eso es la que curra Ah, pero cuando ataba lo que había que vender Ah, sí, eso también Nos ataba hasta lo que teníamos que vender De Carmela Que lo tiene que coger la gente No me ates las cosas Las muestras para que no me las roben Sí, pero Va a ir ficada grabada Perdí o inicio A ver Va a ir ficada grabada Perdí inicio Sí, queda grabado Que se queda grabado Que se perdió el inicio Digo que sí Queda grabado Vale, venga Continuamos pa bingo Y le vamos haciendo lo mismo En estos laterales de aquí Como veis Lo mismo que he hecho En la parte de atrás Es lo que he hecho En los laterales Y en el frontal Misma técnica Mismo todo Mismos colores Mismo todo Lo único que Lleva una lámina adhesiva ¿Vale? Venga Y aquí También le vamos a poner un poquito El perejí Como dice el Jordi Que no falte Venga Vale Vale Mirad Que no os había enseñado La lámina adhesiva ¿Veis? En las tiras estas de aquí Eran de un color cremita Y también lo que hice Fue ponerle mixtión Y también con el foil de oro A ver si lo podéis ver Lo veis ahí, ¿verdad? Con un pincel Le puse un poco Del mixtión Y en las tiras esas También le puse Un poquito de oro Y luego La parte de dentro Y la parte del culete La teñí con Con cera gel De hausa Me encantan los rayados Vale ¿Veis? Vamos envejeciendo De la parte de abajo Y las esquinitas Ya os digo Que esta cera Como la tengo Que la partí el otro día Y esta sin tapar Esta ya bastante sequita Pero bueno ¿Se puede mojar el interior? No No Es madera Para poder mojarla Tendrías que plastificarle dentro ¿Vale? Venden unos Como un plástico negro Que se pone dentro De las jardineras de madera Por ejemplo ¿Vale? Entonces tendrías que forrarlo Con eso Y luego podrías ponerle A ver Plantitas de verdad Le puedes poner Lo único que tienes que Regarlas Dejar que sequen bien Y una vez que no te suelten agua Pues las vuelves a meter dentro Eso sí Me podría echarle El decorante de piscina Sí, coño Pero Tú también Con tus inventos Vamos a pasarle también Aquí los bordetitos Aquí se fue un poco El blanco de atrás Vamos a pasarle Vamos a pasarle Vamos a pasarle Vamos a pasarle Ahora vamos a pasarle Un poquito a la lámina También por alrededor La lámina Ya sabéis Lámina adhesiva La cual Bueno La habéis visto ya hacer Mil veces ¿Vale? La pegas Le pasas el plastiquito Y una vez La tenemos pegadita Y estiradita Le di Tres manitas De barniz Y luego Donde le puse El foil Le puse también Goma laca Vamos Que protegida va Vamos a pasarle Venga, ahora vamos a pasarle también un poquito de esta más oscura aquí abajo. Y se la vamos a pegar aquí delante. Ahora viene cuando me quito las gafas, si no, no veo un pijo. Ya no le he dicho pegamento. Lo único que estoy haciendo es esparcirlo. Vale, vamos a mirar de centrar esto. A ver, dos dedos para acá. Un dedo para acá y un dedo para acá. Vale, pues ahí presionamos un poquito. Este DM es del gordito, ¿vale? Es el de 5 centímetros. Vale, le presionamos ahí un poquito. Y ahora le hacemos lo mismo con el sello de bajo relieve. Vale. Toc, Toc. Toc, Toc, Toc. Y ahora le hace un poquito. Toc, Toc. Vale, vamos aquí, creo que más o menos está todo ubicado. Bueno, pues chicas, que ya lo tenemos, ¿vale? Mirad, lo mismo que hemos hecho atrás, ¿vale? Laterales, el frontal y el otro lateral, ¿vale? Por dentro teñida con la cera gel, ¿vale? Dejaos a que ya os he enseñado, en el culete lo mismo. Y luego, lo primero que hice fue pegar la lámina adhesiva, ¿vale? Pegué la lámina adhesiva, ya sabéis, hay que pasarle la espatulita, ponerle el plastiquito. Luego, le di tres manitas de barniz y luego a pincel, en esas líneas que hacían como color cremita, le puse mixtión con pincel, ¿vale? Y también le puse un poquito del mismo foil de oro, ¿vale? Que yo he utilizado oro, podéis utilizar cobre, plata, el que os venga de gusto, ¿vale? Entonces, así es como se nos vería. A ver si puedo enfocar ahí, que se vea más o menos. Más o menos así lo veis, ¿no? Vale. ¿Veis? Laterales. Buena mañana. El otro lateral. Y aquí tenemos nuestro frontal. Tenemos nuestro sillo bajo relieve y nuestra palabrita aquí delante, en un color más clarito, obviamente, para que resalte, ¿vale? Porque ya tenemos el fondo oscuro. Si dejamos la silueta muy oscura, no se nos vería. Y, ¿qué más? Mañana, no sé aún la hora, ¿vale? Lo tengo que hablar con Ana. Mañana os presentamos algún taller nuevo para la Feria de Bilbao, que habrá, pues no sé, tres o cuatro proyectos más. Os voy a dar la opción también de que podáis elegir el día y la hora, o sea, el día que queréis hacerlo, ¿vale? Para yo organizarme, o sea, que no va a quedar, digamos, el calendario sin como puse tal día este proyecto, tal día este proyecto, tal día este proyecto, por la mañana, por la tarde, tal. Os voy a dar la opción de, para facilitaros las cosas, de decir, bueno, yo quiero hacer este proyecto y lo quiero hacer, ejemplo. Yo qué sé, el jueves por la tarde, ¿vale? Entonces, os voy a dar la opción, siempre que me lo pueda combinar, aviso, ¿vale? Que sea factible. Os voy a dar la opción de que elegáis el día y el proyecto. Y mañana os enseñaremos, aparte de los cuatro que ya os presentemos, ¿vale? Os vamos a presentar otros tres o cuatro más. Entonces, mañana Ana y yo haremos un directo, aún ya os digo, no sé aún la hora porque no lo he hablado aún con Ana. Y os pondré un cartelito informándoos de las horas. La que esté interesada en los talleres, que ya tenemos gente apuntada, ¿vale? Pero las que estén interesadas, ya sean las que ya, los talleres que os presentemos en su momento, o bien a los talleres que os presentemos mañana, por favor, poneros en contacto lo antes posible porque yo el domingo tengo que tener el material preparado, ¿vale? Entonces, como veis, estamos a viernes, no tengo mucho margen, ¿vale? Porque si no, una vez en feria, si alguien quiere hacer cosas concretas, pues a lo mejor lo tiene más complicado. Hay que reservar el día y el taller con antelación. O sea, que contra antes lo hagáis, por favor, mejor. Y ya está, ¿algo más que decir, Jordi? ¿Nada? Bueno, pues eso, que os pondré un cartelito con la hora. ¿El qué? La hora. Aún no lo sé, lo tengo que hablar con Ana, a la hora que más o menos a Ana le venga bien también, ¿vale? Entonces, ya os digo, os presentaremos tres o cuatro proyectos más nuevos, sumados a las cuatro que ya tenemos. Y os voy a dar la opción, pues eso, mirar, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Vais a venir el jueves y da la casualidad que los talleres del jueves, por el motivo que sea, preferías hacer otro. Pues bueno, os voy a dar la opción, siempre que sea factible, eh, aviso, siempre que sea factible, de que podáis elegir el día y el taller que queréis hacer, ¿vale? Pero también tenemos que cuadrarlo un poco, cuadrar un poquito el tema, ¿vale? Entonces, pues lo he dicho, os pondré un cartelito con la hora, os presentaremos algún taller más nuevo, aparte de los cuatro que ya os presentemos, y os vamos a dar esa nueva opción, ¿vale? Y ya está, nada más que decir. Pues nos vamos a dar, no, pues no vamos a dar abasto. Ya. Me río por no llorar. Bueno, que nos vemos, el próximo directo, ya sabéis, va a ser ya desde Feria, ¿vale? En los ratos que podamos, ya sea Jordi o yo, desde su cuenta, Jordi, ya sabéis, Mixmediar es el que más disponibilidad quizás tenga para hacer algún directo, estar pendiente también de su cuenta, ¿vale? Porque, eh, bueno, puede ser que se emitan más directos desde su cuenta que desde la mía, ¿vale? Yo lo haré cuando me lo permita la vida. Y ya está, os iremos mostrando la feria, os iremos mostrando talleres, y mañana, pues eso, lo he dicho, os presentamos algún taller más nuevo, que esperamos que os molen un montón. Y eso sí, por favor, las que estéis interesadas, apuntaros lo antes posible, porque pensar que nosotros a Bilbao nos vamos ya, o sea, tengo hasta el domingo para terminar de preparar la feria, ¿vale? Y ya está, nada más que decir. Me despido y ya quedamos hasta la próxima. Para mañana, para mañana. Venga, un besito a todas, chao, chao.